Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy vamos a hablar de un color que está muy de moda este 2024. El durazno. El durazno es un color cálido y acogedor que transmite bondad y ternura. Es perfecto para cualquier ocasión. Quédate a ver el vídeo completo que te daré algunos consejos para crear outfits con este color que te harán lucir fabulosa y a la moda. El durazno tiene muchos tonos diferentes, desde tonos claros y pasteles hasta tonos más oscuros y vibrantes. Elige el tono que mejor se adapte a tu tono de piel y estilo personal. El durazno combina bien con muchos colores diferentes, como el blanco, negro, azul, amarillo, verde y marrón. Puedes crear looks monocromáticos o combinarlo con otros colores para crear un efecto más llamativo. Si te está gustando este vídeo, te invito a dejar tu like y compartirlo con tus amigas para que ellas también vean estas fabulosas ideas. Los accesorios pueden ayudarte a completar tu look. Un bolso, un sombrero o una chaqueta pueden darle un toque personal a tu outfit. Un vestido de color durazno es una opción elegante y sofisticada. Puedes combinarlo con zapatos de tacón para un look más formal. Los pantalones de color durazno son una opción cómoda y versátil. Puedes combinarlos con una blusa blanca o de otro color para un look casual o formal. Los shorts de color durazno son una opción fresca y juvenil. Puedes combinarlos con una camiseta blanca o de otro color para un look casual. Un outfit monocromático con este color es una belleza. Mira estas opciones. ¿Quieres ver más ideas de outfits con el color durazno? Suscríbete a mi canal de YouTube para ver mis videos más recientes.